¿Puedes obtener un certificado de estudios de secundaria? En Conexia Sané tiene la solución. Permitan sus estudios en tan solo dos niños. La última repasamiento es tu. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los públicos. También dominaremos el horario de nuestros docentes. Que necesitarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte de Perú. Con mejores informes, escriben. ¿Puedes obtener un certificado de estudios de secundaria? En Conexia Sané tiene la solución. Culminan sus estudios en tan solo dos niños. La última repasamiento es tu. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los públicos. También dominaremos el horario de nuestros docentes. y necesitarán atentos para poder resolver todas las inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte de Perú. Con mejores informes, escriben. ¿Quieres obtener un certificado de estudios de secundaria? En Conexia Sané tiene la solución. Culminan sus estudios en tan solo dos años. La última repasamiento es un vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los públicos. También dominaremos el horario de nuestros docentes. Y necesitarán atentos para poder resolver todas las inquietudes. Por eso, en cualquier parte de Perú, las mayores informes, escriben. ¿Quieres obtener un certificado de estudios de secundaria? En Conexia Sané tiene la solución. Culminan sus estudios en tan solo dos años. La última repasamiento es un vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los públicos. También dominaremos el horario de nuestros docentes. Y necesitarán atentos para poder resolver todas las inquietudes. ¿Quieres obtener un certificado de estudios de secundaria? En Conexia Sané tiene la solución. Culminan sus estudios en tan solo dos años. En Conexia Sané tiene la solución. Culminan sus estudios en tan solo dos años. Y también dominaremos el horario de nuestros docentes. Y necesitarán atentos para poder resolver todas las inquietudes. Pueden estudiarse cualquier parte del teléfono. En Conexia Sané tiene la solución. En Conexia Sané tiene la solución. En Conexia Sané. ¿Quieres obtener un certificado de estudios de secundaria? En Conexia Sané tiene la solución. Culminan sus estudios en tan solo dos años. Y la última repasamiento es un vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases en todos los públicos. También dominaremos el horario de nuestros docentes. y necesitarán atentos para poder resolver todas las inquietudes. Pueden estudiarse cualquier parte del Perú. Pero en Conexia Sané es primero. ¿Quieres obtener un certificado de estudios de secundaria? En Conexia Sané tiene la solución. Culminan sus estudios en tan solo dos años. Y la última repasamiento es un vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases en todos los públicos. También dominaremos el horario de nuestros docentes. Y necesitarán atentos para poder resolver todas las inquietudes. Pueden estudiarse cualquier parte del Perú. Las mayores informes escriben. Buenas noches, estimados estudiantes. Me confirman el audio. Y si logran visualizar mi pantalla, por favor. Mis buenas noches. Mis buenas noches. Mis buenas noches. Chamos. Buenas noches, chicos. Mis buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello, vamos a ir recordando para alumnos que quizás no estuvieron dentro de la clase. Vamos recordando lo que hemos trabajado en la sesión anterior. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho al respecto? A ver. De la oración, ¿eh? ¿Cómo? De la oración. Muy bien, hemos hablado de la oración. ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué es una oración o qué entendemos de ella? ¿Qué es una oración o qué entendemos de ella? Un conjunto de palabras. Ya, un conjunto de palabras. Es un conjunto de palabras que se enfoca en qué, chicos. ¿En qué se enfoca? ¿Cuál es la parte más importante de la oración? ¿Cuándo yo puedo decir que una frase es una oración? ¿O el conjunto de palabras está formando una oración? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo puedo decir ella? ¿Mis, el verbo? No, el verbo es parte de la oración. Pero la pregunta que yo les estoy haciendo es, ¿cuándo yo puedo decir que el conjunto de palabras está formando una oración? No, el experimento. Creo que se enfoca en las oraciones, ¿estás formando una oración o qué? ¿Qué es la oportunidad? A ver... ¿Cóndo? A ver... Chicos... ¿Qué es la capacidad? 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 Cuando yo digo que una oración, digo que un conjunto de palabras está formando una oración. ¿Chicos? A ver, ¿Leslie Cotrina? A ver, ¿Cuándo tienen significado completo, Miss? Exacto. Más que significado, se enfoca en que tenga sentido completo. ¿Ya? No, yo soy perro contra el enamorado. A ver, Juan Carlos, apagamos el micro, por favor, ¿Sí? Cuando participamos, nada más la activamos. A ver, ¿Cuándo yo digo de que un conjunto de palabras está formando o forma parte de una oración? ¿Cuándo mi oración o este conjunto de palabras tenga sentido, tenga coherencia? Si mis palabras no tienen sentido, no van a formar una oración. Va a tener una deficiencia. ¿Ya, chicos? Entonces, en eso nos enfocamos. ¿Ya? En eso nos enfocamos. Ahora, muy aparte de ello, la oración va a tener ciertos elementos, o mejor, tipos. ¿Cierto? Se va a clasificar en dos tipos. ¿Cuáles son? Sujeto y predicado, profe. Eso forma parte de uno de los tipos de la oración. ¿Pero cuáles son? Tiene dos clasificaciones. El síntoma nominal. Ya, eso también forma parte de una de las clasificaciones. Pero hay solamente dos clasificaciones. De la oración. La semana pasada vimos los diferentes tipos de una de las clasificaciones. ¿Cuál era ella? ¿Cuál era, chicos? Por ejemplo, las que trabajábamos. El acento prosódico, mi. Muy bien. Donde es criterio semántico. No, el acento no tiene nada que ver todavía. Ese es otro tema. Que no forma parte de la oración. Una de sus compañeras acá comenta, ¿no? Según su criterio semántico. Ya, ese es uno. Entonces, tenemos dos clasificaciones. Sí, según su significado y según sus componentes. La semana pasada vimos la clasificación según su significado. Y vimos varios tipos según el significado de la oración. ¿Cierto? Según lo que yo quiero dar a entender. ¿Qué tipos vimos? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué tipos vimos, chicos? Sinónimos absolutos, mis. Leslie, te estás descontextualizando. Estamos hablando de la oración. Lo que tú me estás mencionando son temas. Son otros temas que no forman parte de la oración. Mis, disculpe. Yo no lo entiendo mucho. No tengo mucha señal. A ver, ahorita, Leslie, estamos hablando de la oración. Que es un tema que hemos trabajado la semana pasada. Y hemos hablado de los diferentes tipos de oraciones. La clasificación según el significado que quiere decir. Según lo que yo quiero dar a entender. Y según sus componentes. La clase pasada hablábamos según su significado. Y hemos hablado de varios tipos. A ver, ¿quién recuerda? Mis, buenas noches. Buenas noches. Iniciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa. Exacto. Muy bien. Hemos hablado de las iniciativas, dubitativas, desiderativas, interrogativas, exclamativas y exhortativas. Exhortativas. Y las exhortativas. ¿A qué llamamos o cuándo decimos que una oración es enunciativa? ¿Cuándo anuncio una información es? ¿Cuándo anuncio una información? O una noticia. Cuando damos a conocer una información. Pero una, ¿qué tipo de información? ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de información damos a conocer? Para que sea una oración enunciativa. ¿Qué tipo de información damos a conocer para que sea una oración enunciativa? Chicas, ¿cuándo yo digo que una oración es enunciativa? ¿Qué tipo de información debo brindar para que sea una oración enunciativa? ¿Cuándo es algo negativo, mis? Claro, puede ser negativo o positivo también. Pero deben de ser oraciones que se pueda, o mejor dicho, información que se pueda corroborar, que se pueda comprobar. Esa es la finalidad. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Ahora, ¿cuándo llamo o cuándo digo que es una oración desiderativa? ¿Cuándo digo yo ello? Un deseo. ¿Cuándo es un deseo? ¿Cuándo expresa duda o probabilidad? Cuando expresan duda. ¿Cuándo expresa duda o probabilidad? ¿Duda o probabilidad? ¿Ya? ¿Dudas o probabilidad? Ahora. Muy bien, chicos. Ahora. ¿Las oraciones exhortativas o imperativas a qué llamamos? ¿Expresan una orden o ruego? ¿Expresan orden o ruego? ¿Expresan orden o ruego? ¿Ya? ¿Expresan orden o ruego? ¿Ya, chicos? Muy bien. Y las exclamativas, ¿cómo yo las diferencio? ¿Cómo yo las voy a interpretar? ¿O cómo yo las diferencio, mejor dicho? Cuando es de manera escrita. ¿Cómo yo digo que es una oración exclamativa, chicos? ¿Por signos, mis? ¿Cómo? ¿Por signos, interrogaciones? ¿No? Sí. La que expresamos sentimientos, mis? No se le escucha, mis. ¿Cómo? La que expresamos sentimientos. Las exclamativas, claro. Vamos a expresar sentimientos. ¿Pero qué más? ¿Expresan afectividad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Expresan? Afectividad. Afectividad. Pero cuando yo lo voy a manifestar de forma escrita, ¿cómo la doy a conocer? Con signos de interrogaciones. No, si fuese signos de interrogación, no podría ser una... Signos de admiración, profesora. Signos de exclamación, mis. Admiración. Exacto. O signos de exclamación. Exclamación. Ya. Cuando yo hablo de los signos de exclamación, son las oraciones exclamativas. Eso es de manera escrita. ¿Y cuándo es de manera oral? ¿Manifiesto? ¿Manifiesto? ¿Otismis? ¿Cómo? ¿Manifiesto sentimientos? No, no. Claro. Es la misma información que yo voy a plasmar. Pero manifiesto sentimientos también. Pero no solamente de manera escrita y de manera oral. Para yo diferenciar que sea una oración exclamativa y yo diga, ah, ya, ella me está manifestando una oración exclamativa. De manera escrita la voy a anotar rápidamente. ¿Por qué? Porque van a estar con signos de exclamación. Pero de manera oral. Con mayor énfasis, mis. Con mayor énfasis. Yo debo de pronunciar con mayor énfasis cuando es una oración exclamativa y la esté manifestando de manera o oral. ¿Ya? De manera oral. Ahora, las oraciones imperativas o llamadas exhortativas, ¿a qué la llamamos? ¿O cómo yo la diferencio? ¿Cuándo se da una orden, mis? Sí. ¿Cómo? Disculpa, no te logré escuchar. ¿Cuándo se da orden? ¿Cuándo doy una orden? Muy buenas noches. Una buena disculpa. Buenas noches. ¿Es para pedir una orden, rodar, prohibir y mandar? ¿Cuándo voy a dar una orden o un ruego? ¿Ya? O pido algo. Por ejemplo, yo digo, alcánzame un vaso de agua, por favor. ¿Qué estoy manifestando? Una oración exhortativa o llamada impera, impera, impera. Imperativa. Imperativa. ¿Ya? Y luego la más fácil de identificar, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿La interroga? Interrogativa. La interrogativa, donde voy a dar a conocer dos tipos de pregunta, ¿cierto? Las que voy a pedir la respuesta de toda la pregunta y cuando solamente voy a pedir la respuesta de una parte de la pregunta. ¿Sí? Entonces, ahora, esa clasificación que nosotros hemos hecho es la clasificación según el tipo de significado. ¿Qué quiere decir? Según lo que yo quiero dar a conocer. Ahora, según los elementos de la oración, vamos a tener dos tipos. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son ellos? ¿Totales y parciales? ¿Totales y parciales será? Hay dos tipos, según sus componentes. Al inicio me lo estaban diciendo, manifestando varios de ustedes. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué haría semántico? ¿Acento ortográfico? No, no. El acento ortográfico es otro tema. No tiene nada que ver con el de la oración. La otra clasificación de la oración es según sus componentes. Y tenemos dos tipos, unimembres y las oraciones. Bimembres. Exacto. Las oraciones bimembres son aquellas que se van a separar en sujeto y en predicado. Y las unimembres no se pueden separar ni en sujeto ni en predicado. Ni en predicado. Ni en predicado. Ni en predicado. Exacto. Ni en sujeto ni en predicado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos. Que es el llamado, lo que dijo hace un momento su compañera, el sintagma nominal. ¿Ya? El sintagma, el sintagma nominal. ¿Qué también va a ser llamado? Sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿quién me podría ayudar en estas oraciones? A ver, ¿quién lo podría leer? Me estoy confundiendo. A ver, acá. ¿Qué tenemos? El llamado sujeto o sintagma, ¿no a mí? No. El llamado sujeto, ¿sabes? No. Gracias. 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 A ver, para yo identificar al sujeto dentro de una oración voy a hacerme ciertas preguntas. Primero, debo de hacerme y diferenciar en qué número se encuentra mi sujeto. ¿Por qué? Porque si está en singular yo me voy a hacer la pregunta quién y si está en plural me voy a hacer la pregunta quiénes. Pero esa pregunta va a ir acompañado del verbo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Identificar el verbo y antecederle la pregunta quién o quiénes según el número. Si mi acción o mi verbo está en singular, yo voy a decir, por ejemplo, en la parte superior dice el reloj tiene una aguja rota. Ahí, ¿cuál es el verbo? ¿El reloj mismo? ¿El reloj mismo? No. Recuerden que el verbo es la acción que realiza el sustantivo. ¿Qué es la acción? Por ejemplo, yo digo, Nancy salta mucho. ¿Cuál es la acción de Nancy? ¿Qué está haciendo Nancy? Saltando. Está saltando. Ese es el verbo. Canta. Entonces, cuando yo digo, el reloj tiene una aguja rota, ¿cuál es el verbo? Aguja. Aguja, profesora. Rota. ¿Qué es lo que tiene el reloj? Rota. Aguja. Tiene, 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 el verbo te, tener. Es el verbo. Entonces, yo ya identifiqué el verbo. ¿Qué me hago? La pregunta está en singular. Me hago la pregunta, ¿quién tiene una aguja rota? ¿Cuál sería mi respuesta? El reloj. El reloj. El reloj. El reloj. Entonces, ahí rápidamente yo identifico que el reloj es el sujeto o el sintagma. ¿No mi? Nominar. Nominar. Entonces, siguiente, digo. Las muchachas bailan muy bien. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Qué es lo que tiene la aguja rota? ¿Bailan? ¿Bailan? Las muchachas. ¿Cómo debería? ¿Cómo debería ser mi pregunta? ¿Quiénes bailan? ¿Quiénes bailan bien? Exacto. ¿Quiénes bailan muy bien? Esa debe ser mi pregunta. ¿Y cuál sería mi respuesta? Las muchachas. Las muchachas. Entonces, las muchachas es mi sujeto o sintagma. ¿No mi? No. O sintagma. ¿No mi? Nominal. Nominal. ¿Ya? Entonces, las muchachas es mi sujeto o sintagma nominal. Entonces, en base a esa pregunta, yo rápidamente puedo identificar a mi sujeto o sintagma nominal. Tengamos en cuenta ahí. Ahora, pero el sujeto o sintagma nominal no solamente va a contar con ello. No va a contar con diferentes formas para yo poder identificar. Primero, vamos a conocer la estructura. ¿Ya? Ahora, según lo que hemos visto dentro del sujeto de una oración, su sintagma nominal, va a tener cuyo núcleo, ¿sí? Con el verbo y número de persona. Va a tener núcleo y determinantes. ¿Ya? O mejor dicho, modificadores. ¿Ya? Por ejemplo, el viaje de vuelta resultó trágico. ¿Qué resultó? ¿Quién resultó trágico? El viaje de vuelta. El viaje de vuelta. Entonces, eso es mi sujeto o sintagma, ¿no mi? O sintagma nominal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo reconozco el sujeto? Ya hemos visto una forma. La segunda forma es cambiando el número de la forma verbal. Y observar qué palabras cambian de número. ¿Ya? ¿Qué palabras? Por ejemplo, el explorador llegó al polo sur. Yo le cambio el número al verbo. El verbo llegó. El verbo llegó. Le cambio de número. Está en singular, lo cambio a plural. Entonces, ¿cómo debería ser? Llegaron al polo sur. Entonces, si yo cambio el verbo, ¿cuál cambia? También cambia el sujeto. Ya no sería, sería correcto decir el explorador llegaron al polo sur. ¿Cómo debería de decir? No, no. Los exploradores. Los exploradores. Exploradores. También cambia de número. ¿Ya, chicos? Ahora, con frecuencia, el sujeto va al principio de la oración, pero no siempre. No es de que yo digo que siempre el sujeto va a estar al inicio. Puede estar al intermedio. Puede estar al final. Ya, por ejemplo, yo digo, Amutzen llegó al polo sur. Pero también puedo decir que llegó al polo sur Amutzen. O llegó Amutzen al polo sur. Entonces, hay tres formas. No solamente una ubicación del sujeto. Así que hay que estar atentos. ¿Cómo yo voy a diferenciarlo? Voy a diferenciarlo haciéndome la pregunta y cambiando de número a la forma verbal. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, mi hija. Sí, mi hija. Muy bien. Muy bien. Ahora, la estructura del sujeto. El sujeto va a contar con cuatro elementos. El núcleo, sus modificadores y la posición específica. El núcleo es el elemento más importante del sujeto. ¿Por qué? Porque en base al núcleo se van a regir los demás elementos. ¿Ya? Los demás elementos. ¿Qué quiere decir? El núcleo lo va a desempeñar siempre un sustantivo. Entonces, para ello, yo debo de recordar, ¿sí? Al sustantivo. ¿Sí? Yo debo de recordar todos los tipos de sustantivos. Porque hasta los sustantivos abstractos van a formar parte del sujeto o del sintagma nominal. Por ejemplo, yo digo que el núcleo, como les decía, es la parte principal del sujeto. Y siempre lo va a desempeñar un sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿aquel individuo no te conoce? ¿Quién no te conoce? Aquel individuo. Aquel individuo. Aquel individuo, ¿qué será? ¿Qué será aquel individuo? Aquel individuo. El sujeto. Muy bien, John. Es el sujeto. Entonces, aquel individuo es el sujeto. El jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Quién tiene más flores? El jardín. El jardín. El jardín de tu tienda. Pero el jardín de tu tienda, hasta ahí, todo ello es el sujeto. Pero, ¿cuál sería el núcleo? ¿Cuál sería el sujeto? Tiene más flores. El jardín de tu tienda, hasta ahí, todo ello es el sujeto. Me olvido del tiene más flores, porque ese tiene más flores está incluido con un verbo. El verbo todavía no lo trabajamos. Jardín, mis. Jardín. Porque recuerden, ¿qué les acabo de decir? Que quien desempeña la función de núcleo son los... ¿Gustán? ¿Sustantivos? Los sustantivos. Todos los sustantivos. Si bien es cierto, dentro de mi oración tengo sujeto y predicado. El sujeto va a estar desempeñado por un sustantivo. El jardín de tu tienda. Hasta ahí, yo voy a decir de que es mi sujeto. Mejor les señalo, ¿ya? Para que me puedan entender. Hasta acá. Yo digo, esto, todo lo que está resaltado es mi sujeto. Todo. Tiene más flores, que lo voy a resaltar de otro color. Tiene más flores. Esa forma parte del predicado. Es el predicado. Del predicado yo me olvido, porque ya basta con que yo identifique a mi sujeto. ¿Para qué? Para identificar a mi núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo va a ser el sustantivo. Dentro de la oración yo voy a tener que identificar a mi sustantivo. ¿Cuál es mi sustantivo? Jardín. Jardín. Jardín es mi sustantivo. Entonces, yo voy a decir que jardín es el núcleo del sujeto. Pero me falta identificar qué función cumple él y de tu tienda. Entonces, vamos a ver. Ya quedó claro. El núcleo es el sustantivo, ¿cierto? Del sujeto. Dentro del sujeto. Ahora, yo tengo dos modificadores. Modificador directo y modificador indirecto. El modificador directo va a ser aquella palabra que va a estar conectado directamente aquí al sustantivo. Por eso es importante que yo identifique correctamente. ¿Cierto? Porque va a ser el modificador directo aquella palabra que va a estar directamente conectado aquí al sustantivo. En el cual lo van a desempeñar dos tipos de palabras. Los adjetivos y los artículos. Cuando yo ya haya identificado al artículo y al adjetivo, yo voy a poder decir que ellos forman parte del sustantivo, del modificador directo. Pero no siempre van a aparecer dos a tres modificadores. O puede aparecer antes o después o a veces los dos. Por ejemplo, en el jardín de tu tienda, el, ¿qué tipo de palabra es? No, el, 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 ¿qué es? El, la palabra el, ¿qué función cumple dentro de esa oración? Modificador directo, jefa, este, profesora. Claro, ¿y por qué decimos que es modificador directo? Porque está directamente diciendo el jardín. Ya, uno puede ser ello la justificación, pero para yo identificar correctamente puedo decir que el, ¿qué función, qué tipo de palabra es? Es un artículo. ¿Y qué les acabo de decir? Que los artículos y los adjetivos van a cumplir la función de modificador directo. Ya, de modificador directo. Entonces, él está al lado de un sustantivo, es un artículo. Por ende, yo digo que él es un modificador directo. ¿Por qué? Por ser un artículo. Y porque está directamente al núcleo. Ahora, ¿de tu tienda también será modificador directo? No. No va a ser. ¿Por qué? Porque ahí sí está una preposición, ¿ya? Ahí está una preposición. Ahora, esas palabras de tu tienda van a ser modificador indirecto. ¿Qué es un modificador indirecto? El sustantivo es aquella palabra que va a estar, sí, directamente casi al sustantivo, pero se va a caracterizar porque va a determinar al sujeto. Y se le va a identificar, ¿por qué? Porque siempre va a tener un nexo. Va a estar siempre acompañado de preposiciones. Más que todo es cuando yo voy a querer seguir hablando del sustantivo, pero voy a dar una caracterización de él. Entonces, él es un artículo, es modificador directo. Jardín es un sustantivo, por ende, es núcleo del sujeto. De tu tienda, de, es una preposición, ¿cierto? Que está, ¿qué cosa? Caracterizando al jardín. Entonces, de tu tienda ya va a ser mi modificador indirecto. Y esa es la forma adecuada de identificar. Entonces, el sujeto o el sintagma nominal tiene sus elementos. Ahora, como último elemento, tiene la posición específica. ¿Qué es la posición específica? Son adjetivos que van a estar sustantivados. ¿Que se van a juntar a quién? Al sustantivo especificando qué cosa. ¿Qué? Especificando alguna explicación más referente al sustantivo. Al núcleo, por ejemplo. Pero, estas aposiciones van a estar entre comas, ¿ya? En la mayoría de sus casos. Juana, la loca, falleció en prisión. Por ejemplo, ahí, ¿cuál cumple la función de aposición específica? La. La. ¿Cómo? ¿Solamente la? La loca. La loca. La loca. ¿Ya? La loca. ¿Por qué? Porque yo al decir la loca, ¿de quién estoy hablando? De Juan. De Juana. Estoy hablando de Juana. ¿Ya? Al decir la loca, sigo hablando de Juana. Juana la loca falleció en prisión. Esa es la posición específica. En el vestido morado te queda mejor. Él y morado, ¿qué función cumple? ¿Modificador indirecto, Miss? No. ¿Él qué tipo de palabra es? ¿Recordemos? Modificador directo. Modificador directo. Modificador directo. ¿Por qué? Porque él es un artículo y morado también es un artículo. ¿Ya? Morado también es un artículo. Digo, es un adjetivo, disculpen. Es un adjetivo. ¿Por qué? Porque estoy caracterizando aquí al vestido. ¿De qué color es? Es morado. Entonces, yo al indicar el color del vestido, voy a decir que es un adjetivo. Él, artículo, modificador directo. Morado, adjetivo, modificador directo. Ahora, el profesor de castellano la tiene agarrada conmigo. ¿Él qué función cumple? Modificador directo. Modificador directo. De castellano. Modificador indirecto. Modificador indie. Indirecto. Indirecto. ¿Ya? Fácil, difícil. Lo que les acabo de explicar. Sí, está entendible, Miss. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo bien, Miss, sin ninguna duda. Muy bien. Entonces, recuerde, la estructura del sujeto va a estar compuesto por tres elementos. El núcleo, sus modificadores y la posición específica. El núcleo, palabra más importante del sujeto, el cual va a estar desempeñado por un sustantivo. Los modificadores, quienes son modificador directo y modificador indirecto. El directo, las palabras que cumplen la función de modificador directo son los artículos y los adjetivos. Los modificadores indirectos, aquellos que se unen al núcleo, pero con enlaces, ¿cierto? Con las preposiciones. Y la posición específica son aquellos que van a estar, ¿cierto? Caracterizando o dando una explicación más del sustantivo. Recordemos ello. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya que no hay dudas, vamos a practicar los siguientes ejercicios. Les voy a dar cinco minutos para que puedan identificar los elementos de estas oraciones en las cuales van a identificar los modificadores, los núcleos, siempre y cuando haya. Si es que no hay y si es que solamente hay un elemento, no se preocupen. Puede haber solamente núcleo o puede haber un modificador directo y un núcleo, más no los indirectos. ¿Ya? Y luego levantan la mano y de acuerdo a lo que levantan la mano, voy a empezar a llamar para que activen su audio y puedan participar y registrar su asistencia. ¿Ya? A practicar. Gracias. 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 A ver, chicos. Activamos. Levantamos la manito. No, gracias. 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 A ver, chicos, levantamos la mano a los que hemos terminado para poder participar. A ver, de acuerdo a lo que levantan, yo indico quién puede activar su audio para que pueda participar. Chicos, a ver, en Adriana y Joaquín irán juntos al cine, ¿ahí qué elementos tenemos? Chicos El núcleo Ahí solamente tenemos Núcleo, ¿cuál es el núcleo? Adriana y Joaquín Adriana y Joaquín ¿Ya? Quiero jugar contigo Ahí, ¿cuál es el Sintagma nominal? El sujeto tácito El sujeto tácito No, porque jugar contigo No, no serías Sujeto, ¿por qué? Porque jugar Es un verbo ¿Cierto? Jugar es un verbo Entonces ahí, el sintagma nominal Es el sujeto tácito yo Catalina era una Perrita amorosa ¿Quién era una perrita amorosa? Catalina Catalina Catalina, entonces Catalina ¿Qué será? Núcleo Es el núcleo también Ahí solamente tenemos núcleo Ellos se quedaron sin palabras ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos Es mi Ellos es mi núcleo Ángela y Tamara Son amigas desde pequeñas Ángela y Tamara Ángela y Tamara ¿Ya? El columbio roto lastimó a un niño ¿Quién lastimó a un niño? El columbio El columbio roto Hasta ahí es mi sintagma nominal ¿El qué será? Modificador directo Columpio Sujeto Núcleo, núcleo, núcleo Sujeto es así ¿Y roto? Modificador directo Modificador directo ¿Por qué? Porque es una característica Porque es un adjet Adjetivo Es un adjetivo La capacidad de adaptación Es una gran virtud ¿Qué es una gran virtud? La capacidad La capacidad de adaptación La capacidad de adaptación ¿Ya? La modificador directo Y capacidad núcleo Y de adaptación Sería modificador Indi Indirecto Indirecto ¿Por qué? Porque está con una preposición ¿Ya? Carla y Emiliano Pintaron su casa ¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Emiliano Carla y Emiliano Carla y Emiliano Es mi Núcleo Fácil o difícil Identificar, chicos Fácil Fácil ¿Por qué no activaron Su manito, chicos? No hay que tener temor Si se equivocan Se equivocan Los corregimos Y conmigo Los desarrollamos Pero la idea Es que se equivoquen Ahorita Para no tener inconvenientes Más adelante ¿Ya, chicos? Muy bien Hasta aquí ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, mis Todo claro Muy bien Espero sinceramente Que les haya quedado claro Y recuerden A seguir practicando En las oraciones ¿Ya? Muy bien, chicos Nos vemos en la siguiente clase Así que